Y ahora vamos a contarles que la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social Silvana Vargas visitó nuestra región y exactamente el distrito de Usquil, acompañada por las autoridades municipales y por especialistas de Foncodes, la Ministra inspeccionó la implementación y el uso de cocinas mejoradas, kits de agua segura, crianza tecnificada de cuyes, bioguertos de hortalizas y módulos de abonos orgánicos, entre otras tecnologías del proyecto HACUGUIÑAI que promueven prácticas saludables en el hogar y fortalecen las capacidades productivas contribuyendo a la seguridad alimentaria de las familias usuarias en la zona. Hemos estado en Usquil desde temprano el día de hoy, estamos haciendo una visita, nosotros venimos promoviendo un enfoque de trabajo territorial, hemos estado participando en una ceremonia de reconocimiento a nuestros adultos mayores a través del programa Pension 65 con énfasis en la intervención Saberes Productivos, en el que se reconoce el trabajo de nuestros adultos mayores, nos hemos, de allí nos desplazamos a algunos hogares del programa Juntos para conversar con las madres, con los jóvenes que hoy son jóvenes después de muchos años de trabajo, viendo cómo el programa contribuye a generar resultados no solamente en salud sino también en educación y estamos visitando este centro poblado, La Unión, muy importante el nombre además, conociendo la experiencia del núcleo ejecutor número 2 de Usquil en donde el programa FONCODES a partir de la intervención de HACUGUIÑAI ha trabajado con 450 familias promoviendo oportunidades productivas. FONCODES tiene varias etapas, tiene una que tiene que ver con la incorporación de determinadas tecnologías que contribuyen a la parte productiva, como ya se sabe, pero tiene también un componente que promueve los emprendimientos productivos y esos emprendimientos productivos se dan a nivel de la crianza de animales menores, de la apicultura, en algunos lugares de la piscicultura, van diversificando la posibilidad de acceder a diversas oportunidades productivas, eso genera nuevas oportunidades económicas y eso al final genera nuevas oportunidades de vida. Esa es la lógica de un programa como HACUGUIÑAI en el que la intervención no es solamente desde un programa social como es FONCODES, sino en estrecha colaboración con otros actores, entre ellos los alcaldes. Los gobiernos locales son claves para que esos esfuerzos no solamente se consoliden, sino que se fortalezcan. El MIDIS no se rinde ante el COVID, eso es lo que hemos venido diciendo, no vamos a dejar que la pandemia secuestre lo que es importante, generar oportunidades productivas, promover el desarrollo infantil temprano es importante, no nos gana el COVID, estamos ofreciendo apoyo alimentario, estamos apoyando también de manera monetaria, de manera comunitaria también, pero no queremos descuidar trabajos como este. Estos son los que generan verdaderas oportunidades de cambio y estas son las que estamos dispuestos a sostener, ojalá a través del tiempo. Mejorar los programas sociales que tenemos en el distrito y sobre todo una intervención de FONCODES que para nosotros ha mejorado grandemente el nivel socioeconómico de las comunidades en donde se ha intervenido. Entonces nosotros estamos reafirmando nuestro compromiso de articular, de apoyar, este es el NEC 2, lo trabajamos desde el año 2016, me acuerdo cuando yo era, en ese entonces no era alcalde, era gerente del desarrollo económico local de este municipio, tratamos en lo posible de poder traer a FONCODES acá a nuestro distrito, lo trajimos, lo hemos logrado y cuando ya he sido alcalde ya he reafirmado el compromiso de trabajarlo. Y creo que hoy estamos empezando ya el NEC USKIL 3, entonces eso para nosotros nos ayuda a poder llegar hacia los pueblos, a poder disminuir una brecha que tenemos en cuanto a desarrollo socioeconómico en nuestro distrito.